Desde el Palacio de Convenciones, el vocero de la guerrilla, Carlos Antonio Lozada, aseguró que aunque no han llegado a un acuerdo con el gobierno en los temas relacionados al cese bilateral y a las zonas de ubicación para el desarme del grupo subversivo, la mesa continúa su marcha. Debemos hacer claridad de que la mesa no está paralizada. Lo que sucedió es que se frenó un poco la discusión que tenemos con la subcomisión técnica sobre el tema del cese al fuego bilateral y definitivo. Lozada se pronunció además frente al mensaje del máximo líder de las FARC, alias Timochenko, donde advierte que esta guerrilla debe estar preparada para evitar un escenario similar a la de Casa Verde o al mismo Caguán. El país y la comunidad internacional deben tener en cuenta que nosotros hemos sido sucesivamente traicionados, en la palabra por parte del gobierno. Sucedió en Casa Verde y en Caguán. Ante esas eventualidades tenemos que tomar las medidas para evitar que podamos ser nuevamente traicionados. De otro lado, se conoció que en las próximas horas llega a Cuba Enrique Santos, hermano del presidente Juan Manuel Santos, para reunirse con alias Timochenko, con el propósito de disipar la posible crisis que estaría enfrentando la mesa de negociaciones.